El sonido en la cruz del diputado Juan Manuel Gastelum. Señor Presidente, con mucha pena me corresponde escuchar la sarta de mentiras en afectación a los ciudadanos mexicanos. Jamás, jamás el PAN aprobó la ley hacendaria fiscal que presentó el Ejecutivo y que fue avalada por muchos de ellos y por los de su partido. Señor Presidente, no se vale este trato a los mexicanos. No necesita México este tipo de reformas hacendarias que vienen a afectarle el bolsillo directamente. No es posible que los repecos sigan, o mejor dicho, se les quiere introducir en el nuevo sistema. No van a poder cumplir. Entienda el gobierno federal. Esta es una situación de, caray, Chihuahua, hombre, no es posible que se siga votando, pensando en votar este tipo de iniciativas. Necesitamos de regresar a lo que teníamos antes. El mexicano no quiere vivir en la informalidad y este tipo de reformas a eso lo llevan. A eso lo llevan a cometer el ilícito previsto en la propia normatividad aprobada por el PRI, por algunos del PRD que se la dan de pecho, de que son de izquierda y que apoyan al ciudadano. Mentiras. Que quede constancia, señor presidente, que quede en actas lo que aquí acabo de expresar. No se vale. Hay que decirle al ciudadano mexicano, estamos contigo como diputados. Por eso nos denostan, señor presidente. Por eso dicen que no servimos, porque no hacemos una normatividad apegada a la ciudadanía. No los apoyamos, pero sí en cambio, no hacemos las cosas bien. Señores diputados, allá afuera hay hambre. Dense cuenta, el ciudadano mexicano que es cumplido, quiere pagar, pero con diputados de esa calaña jamás va a poder hacerlo. Debemos de llevar al mexicano al bienhacer de las cosas. No hay más. Si no los ayudamos a hacer bien las cosas, habrá estallidos sociales, habrá más inconformidad, abran los ojos, vayan a sus regiones, vayan a sus ciudades. Dense cuenta del hambre que padece el pueblo mexicano. Por favor, señor presidente, que consten actas. Y si algún diputado tiene alguna cuestión en contrario, lo haga por escrito, pero no estoy hablando una sarta de barbaridades. Muchas gracias. 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 Gracias.